Entre las tantas prácticas culturales que los españoles trajeron a Cuba, está el pregón. Si en videos anteriores estuvimos hablando de refranes y frases típicas del cubano, como una de las expresiones de nuestra cultura popular tradicional, en este estaremos hablando de otra tradición identitaria del cubano, como lo son los pregones, otro matiz de nuestro colorido folclore. Pero antes de continuar, me presento. Hola familia, ¿qué tal? Nuevamente les doy la bienvenida al canal, soy Arlenis, y comparto con ustedes lo que voy descubriendo día a día. Ahora sí, 3, 2, 1, empezamos. Este video lo quiero realizar en esta plaza conocida por los camagüellanos y turistas. Un sitio que resalta por sus edificios conservados, estilos coloniales y por sus estatuas de las chismosas, que son ejemplos de cotidianidad de la época, y el aguatero, un pregonero que fue o es símbolo de estas calles por su venta de agua. Así son los pregones, te pueden convertir en un protagonista del entorno en el que están. ¡Gracias! ¡Gracias! En las fuentes medievales hispanorrománicas, la palabra pregón aparece vinculada con la comunicación oral destinada a un colectivo. El término se refiere a la llamada que convoca al público destinatario de una noticia. De ahí que algunos investigadores sobre el tema lo conciban como un instrumento de comunicación política. Existen evidencias de que el primer bando pronunciado en la isla tuvo como escenario a la villa de Santiago de Cuba en 1523. La proclama hizo pública la destitución de Diego Velázquez como gobernador de la isla de Cuba. Pero bueno, en la actualidad hablar de pregón en Cuba es otra cosa. Que levante la mano cubano que no se ha lanzado de cabeza escaleras abajo, corriendo hacia la puerta o voceando a grito limpio desde el balcón o por la ventana tras escuchar el pregón del manicero, el panadero, el dulcero, el aguacatero, por tan solo mencionar algunos. Y así como te lanzaste tras el pregonero, puedes hacerlo con el botón de suscripción y te unes a esta familia que poco a poco crece. Y de la misma manera que poco a poco crece este canal, yo crecí escuchando todo tipo de pregones. Unos más ocurrentes y divertidos que otros, pero todos los pregones al fin forman parte de nuestra tradición oral. ¡Claro! Les cuento una historia, hasta hace unos años viví en un edificio y por ahí pasaba cuantos pregoneros. Usted ni se imagina. Uno de ellos pregonaba productos lácteos. A ver, me atrevo a imitar su pregón de tanto escucharlo. Era algo así como mantequilla, queso criollo, queso crema de la vaquita. Bueno, no recuerdo exactamente si primero era el queso criollo o la mantequilla. El orden de los factores no altera el producto. Lo que sí es cierto que para darle más confiabilidad a sus productos, decía la procedencia de los mismos. Pero bueno, para no hacerles más largo el cuento. Recuerdo que el día anterior no había pasado, así que estuve bien pendiente a su pregón cuando de buenas a primeras lo escuché y yo estaba en la cocina. Precisamente me encontraba hirviendo leche. Así que antes el temor de que continuara su camino sin yo poder alcanzarlo y de que la leche se me botara, salió de mí como grito de llamado. ¡Oye, vaquita! Apago la cocina y corro escaleras abajo cuando llevo a él entre sonrisas me dice, mi niña, vaquita no. En todo caso, toro. De más decirle que la vaquita, bueno el toro, se convirtió en un personaje habitual de nuestra localidad. Y es así, en ocasiones pierden sus nombres para adquirir el de sus productos ofrecidos. Por lo general, el pregonejo hace lo suyo a pie. Aunque te lo encuentras en bicicletas y hasta en carretones. Y esta desventaja se convierte en ventaja pues de cierto modo limita su radio de acción. Haciéndolo habitual en ellas y convirtiéndose así en un personaje familiar. Y a fuerza de pasar todos los días y casi a la misma hora lo esperamos. Y en esas raras ocasiones en las cuales no aparece, hasta le echamos de menos. Lejos de ser el resultado natural del comercio, porque para mí es la estrategia de marketing más ancestral, es que básicamente el pregón es un anuncio que se realiza a viva voz. El pregón familia es puro arte y un arte que no todo el mundo puede dominar. Donde en ocasiones sobresale el doble sentido, el juego de palabras, la expresión teatral, así como la inventiva ligada a la gracia propia de quien pregona. Algunos opinan que esta forma de hacer arte popular y callejero está en decadencia, ante la virtual exclusión y expansión comercial que se experimenta por estos años debido a los avances de la tecnología. Son innumerables los grupos de ventas que existen en Facebook como plataforma social. Y aunque unos cuantos promocionan sus productos con ciertas pinceladas creativas en las redes, indiscutiblemente se pierde lo más distintivo del pregón, el ser un anuncio oral. También se hacen notorios como unos cuantos, haciendo uso de la tecnología, sustituyen la voz con una grabación de la misma repetida en una cinta infinita, lo que para mí evidencia cierta pérdida de su elegancia y autenticidad. Porque caballero, lo que le pone ese sazón al pregón es la creatividad en la propia voz del pregonano. El pregón además de invitar a comprar refleja el momento histórico que vive Cuba, donde el día a día es un poco agitado, esto mismo hace que la manera de pregonar varíe un poco. A veces se enuncia de manera tan directa que la creatividad de quien pregona queda anulada por completo cuando el oyente realiza una interpretación bastante literal de lo que está en venta. Pero sí quisiera resaltar el hecho de cómo América Latina en general es rica en pregones, con un repertorio bien variado e infinito. E igual en España constituye parte de su patrimonio cultural asociados no solo a su perfil comercial, sino además a festividades religiosas como el pregón de Semana Santa, que es el gran evento que precede a los días en que celebran la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo ideal sería probar la efectividad del pregón preguntándole a los que ejercen esa labor y de paso por curiosidad saber algunos entresijos de esta profesión. ¿Qué es lo peor y lo mejor de pregonar tus productos? Que venden mucho el cloro y anoncillo. ¿Vendes anoncillo también? Sí. ¿Y sientes que te conocen ya en algunas zonas? Sí, la misma gente me conoce a mí. Sí, ¿acostumbras entonces a pasar por esta misma zona de aquí? Sí, la misma zona. ¿Qué tiempo llevas vendiendo? Tres años. Tres años vendiendo cloro. Y anoncillo durante la temporada de... Sí, de anoncillo. ¿Cuál es tu nombre? Johansi. Johansi. Sando Simón. Ah, mucho gusto Johansi y muchas gracias. Hazme saber en los comentarios si de donde me estás viendo son frecuentes los pregones. Aunque resulta evidente cómo este arte ha perdido protagonismo ante métodos más modernos de comunicación y la tecnología, en Cuba el pregón forma parte del folclor y de nuestra cultura popular. Y tal ha sido su influencia que algunos fueron llevados a la partitura musical siendo interpretadas por figuras y megas de nuestra música, convirtiéndose en relevantes obras artísticas como el manisero cantado y popularizado por la voz de la legendaria Rita Montaner. Y el yerberito moderno, bien entonado por nuestra célebre Celia Cruz. En estos tiempos donde para vender hay que tener gracia y arte, los cubanos como siempre se las han inventado para ya sea modernizar sus pregones o preservar la tradición de los mismos. Ejemplos palpables han sido los videos que se han hecho virales en internet de Lisette Pérez, la pregonera de Maní y Osmani Fonseca o más bien Papito el Caramelero. Si la primera se encargó de rescatar la tradición del pregón entonando la reconocida pieza musical el manisero por la concurrida calle peatonal Obispo en La Habana con los atuendos coloridos característicos de las deidades afrocubanas. El segundo se convirtió en el rapero de los caramelos de sabores en un ómnibus dígase guagua en nuestra isla caribeña y en su ocurriente y bien divertido intento de vender su mercancía le sacó unas cuantas sonrisas a los pasajeros con sus rimas. Caramelos producidos por Meriño no le van a llevar a los niños, caramelos de Santa Lucía van a llegar a la casa con las manos vacías, caramelos del Pinar hasta que no me lo compren no me voy a callar. Con sabor a limonada llego hasta la última parada, decía a pura rima y sabor. Familia, a pesar de los años y retos actuales el pregón cubano sigue resonando en nuestras calles para demostrar que existen diversas formas de decir, algunas originales y otras más directas, pero que siempre vengan acompañadas del necesario respeto a quien lo escuche. Espero que hayan disfrutado de este video junto conmigo, compartiendo sobre otra expresión de nuestra tradición oral. Me despido entonces de ustedes, pero con la esperanza y la alegría, claro está, de encontrarnos nuevamente en otro video. Como siempre les digo, de hoy su mejor sonrisa, porque una sonrisa nos puede sacar de mil apuros. Familia, se les quiere un mundo. Bye, bye, bye. Chao. 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 Chao.